Vale pues ahora somos una ardilla Vamos a Ardilla Tomé por Vale Está tranqui, 2 segundos la bellota ¿Qué va a hacer? Le damos recién cargado Calmate por favor ¡Aaah! ¡Me violen! ¡Aaah! ¡Me violen! Venir a daros de ostias con mi hijo de puta Vale ¿En serio? ¿No has entrado a mi? ¿No has entrado a mi? ¿No has entrado a mi? ¡Estúpido! ¡Estúpido! ¡Es un sapito pendejo! No ¡Aaah! 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 Hola miércoles Las bestias me obedecen El mundo ha muerto También cae, también cae Puto Listo Listo Este pendejo no lo voy a poner Que capaz también de ser coyotes Están cuatro webo Vete nomas ¿Vas a cojar? Primer ítem Uy No se puede Abre cuídate Va a ser un par de pendejos webo Baila webo Baila Uy Lo salvo No me lo creo Puto equipo perdido No Este invoker va a joder bastante Esa sí es silencio Cerrarle la cita puede ser Baila invoker ese huevón debe caer Veta huevate con chacumar eh No 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 Chicha buena entrega No 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 Vete No 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 Pobre imbecil No 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 hay manna, no hay manna 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 No hay manna